Testeadores inhalan 10.000 vapes nuevos diariamente. Si alguna vez te has preguntado cuál es el proceso de fabricación de los famosos vapes, que se posicionaron entre los jóvenes como una nueva alternativa frente al cigarro, el canal de YouTube Machina se adentró en una fábrica de Shenzhen, China, para ver este curioso procedimiento, donde los trabajadores aspiran los cigarrillos electrónicos para ver su funcionamiento. Según explicó uno de ellos, testea diariamente entre 7.000 y 8.000 vapes, pero en días de alta demanda pueden llegar a testear hasta 10.000 vapes. El joven indicó que incluso, llegando a su casa, continúa disfrutando de su propio vape. En la actualidad, 34 países se han posicionado contra este dispositivo, y es que aseguran, aún no hay estudios suficientes para conocer su verdadero impacto en la salud.